Las compuertas de Yeseneta fueron abiertas para regular el paso del embravecido río Paraná, que ganó nuevos bríos tras las últimas lluvias. En Ayolas, la crecida del principal cauce hídrico dejó nuevamente 40 familias evacuadas. Unas 20 son de la isla a San Pablo y alrededores. Otras 18 familias son de los barrios San Josemí e Isla Pucú. La prefectura naval de la zona informa que el río amaneció con una altura de 4,50 metros y podría llegar a los 4,75 metros. Debido a este nivel es probable que hayan más evacuados en el transcurso de la jornada. Mientras tanto, desde la entidad binacional Yeseneta se informa que registran un aumento en los caudales afluentes al embalse debido a las precipitaciones en la zona.